... Bueno, aquí nos ha contado Manuel Martínez de la Gala lo que está haciendo el COPE Córdoba y a nosotros nos toca hacer lo nuestro de la reconquista hoy además tenemos un asunto que tuvo mucho más que ver de lo que la gente comúnmente cree Carlomagno nada menos hasta ahora nos hemos centrado en el reino de Asturias pero ¿qué estaba pasando mientras tanto en el resto de España y más extensos en el resto de Europa? Bueno, es muy importante saberlo ya hemos visto estos días antes que Asturias no vivía al margen de Europa los enlaces matrimoniales de la nobleza asturiana lo demuestran, ¿no? También hemos visto que en el sur, en la Hispania ocupada por el Islam surgía un poder sólido en la persona de Ramán I que puso capital en Córdoba precisamente y que un tipo cuyo obra iba a perdurar lo que quedaba de siglo VIII y los decenios posteriores pero ahora hay que hablar también de otro personaje que al norte de estas tierras iba a marcar igualmente su tiempo y el nuestro, Carlomagno Nada menos, sí porque a la altura del año 768 mientras Fruela I es asesinado en su palacio de Cangas y Abderramán consolida su poder en el Emirato de Córdoba llega al trono del Imperio Franco un tal Carlos que no tardaría en ser conocido como Carlos el Grande es decir, Carlomagno Apresurémonos a decir que este Imperio Franco no era propiamente la actual Francia sino algo mucho más grande una enorme construcción política que abarcaba la mitad occidental de Europa y que además sería decisiva para la evolución de la reconquista en España por eso es importante que hablemos un poco de Carlomagno y los francos Vamos a hacer un poco de memoria Los francos eran un pueblo germánico originario de la cuenca noreste del Rhin donde estaba Bérgica, Holanda más o menos que desde el siglo IV se había integrado en la vida del Imperio Romano inmersos en las conmociones del final del Imperio terminaron creando un reino propio más o menos en la actual Bérgica que se proyectaba hacia la Galia o sea, lo que hoy es Francia Bueno, los francos combatieron junto a los romanos contra Atila, el uno, nada menos en el año 451 un rey llamado Childerico extendió sus tierras hacia Alemania a este Childerico se le tiene por hijo de Merobeo y por eso a su dinastía se la conoce como Merovingia que de ahí viene bueno, de Childerico nació Clovis o Clodobeo aquí hacia el año 496 se convirtió al cristianismo Clovis se convirtió en reino solo de los francos sino también de los galoromanos porque eran mayoritariamente cristianos y este Clodobeo es el que empieza a empujar hacia el sur a los visigodos que estaban en la Galia por eso llegan aquí a España después empujados por los francos La dinastía Merovingia no fue capaz de mantenerse unida hacia el siglo VII quienes de verdad mandaban en el reino eran los mayordomos de Palacio un cargo que podemos entender como primer ministro más o menos y que había llegado a acumular todo el poder ante la incompetencia de los llamados Reyes Holgazanes que así se conoce a los últimos monarcas Merovingios fue uno de estos mayordomos Carlos Martel el que frenó a los moros en Puitiers en el año 732 después de rocambolescas aventuras Carlos Martel había logrado reunificar el reino desde el sur de Francia hasta Austria y Alemania aunque no era rey actuó como tal e incluso repartió el reino entre sus hijos Carlomán no confundir con Carlomán no que no había llegado todavía y Pipino llamado el Breve por lo bajito que era nace así por el nombre de Carlos Martel la dinastía Carolingia Carlomán se metió en un convento y dejó el poder a Pipino el bajito Pipino reinó desde el 751 hasta el 768 es decir que muere el mismo año que matan a Flora I aquí en Asturias perdón a su muerte a su muerte Pipino dividió el reino una vez más entre sus hijos Carlos y otro Carlomán porque esta gente no era nada original poniendo nombres es decir todos se llaman por el estilo bueno la cosa es que este nuevo Carlomán muere prematuramente en el 771 con solo 20 años y así el otro hijo Carlos se ve convertido en rey de un inmenso territorio que abarca la mayor parte de las actuales Francia y Alemania los Países Bajos Austria, Suiza y la mitad norte de Italia o sea la recaraba la Europa de este momento pues queda orbitando en torno a tres poderes al este está Bizancio heredero del Imperio Romano de Oriente al sur en toda la cuenca del Mediterráneo están los musulmanes y está este tercer poder gran poder de Carlos Magno con la mitad de la Europa Occidental en su mano Carlos Magno se ve dueño de un poder extraordinario y en su flanco sur está España a Carlos Magno nos lo vamos a encontrar muchas veces en los próximos episodios de nuestra historia desde su derrota en Roncesvalles hasta su protagonismo en la extensión del culto a Santiago Apóstol no adelantaremos ahora esos capítulos pero sí que conviene explicar qué estaba pasando en la frontera de Carlos Magno con los moros es decir en el Pirineo porque de aquí saldrán los otros reinos de la España cristiana y la participación de Carlos Magno en ese proceso pues iba a ser fundamental vamos a hacer un flashback que llaman os echamos para atrás un poquito muy rápidamente los musulmanes habían entrado a España 711 habían desplazado a la elite goda y se habían hecho enseguida con el poder se derraman literalmente por la península con una velocidad enorme y ya hemos explicado aquí por qué entre el 714 y el 718 veremos a Muza y a Alhur recorriendo el Valle del Ebro conquistando Pamplona Zaragoza Barcelona el Valle del Ebro era con el del Guadalquivir el gran eje de la riqueza agraria en España desde los tiempos de Roma incluso antes como sabemos acuérdense allí el más listo del pueblo se convierte al Islam y se pone a disposición de los invasores y se narra bueno una enorme región fue el conde Casio con el que comienza la dinastía de los Banukasi el asunto es casi todo el norte y debajo del Pirineo el sur del Pirineo queda en manos musulmanas y a los musulmanes se les abre el camino hacia Francia a veces la historia es una evidencia geográfica qué bonita frase es lo que tiene a veces la historia es una evidencia geográfica sí señor controlado el Valle del Ebro a los moros se les ofrecen sólo dos vías para pasar los Pirineos por Cataluña y por Navarra el área que actualmente ocupa Navarra es un conglomerado irregular de vascones y godos en fuga o conversos al Islam junto al ducado de Aquitania y sin un poder visible por otro lado tiene una geografía difícil los Banukasi los que hablábamos antes controlan hasta Pamplona pero más allá las montañas conforman un camino peligroso donde es demasiado fácil sufrir emboscadas la actual Navarra pasó alternativamente del dominio moro al dominio cristiano nunca fue en cualquier caso un lugar de tránsito cómodo es mucho más fácil el paso por Cataluña los hispanogodos allí refugiados se han retirado más al norte hacia Francia y su resistencia no será demasiado dura además al lado está el mar donde los moros pueden establecer vías de abastecimiento este será el camino musulmán hacia el corazón de Europa y así llegaron hasta el mismo centro de Francia pero la suerte de los musulmanes cambió cuando Carlos Martel los frenó entre Tours y Poitiers pasaron entonces muchas y muy importantes cosas primero que el carolingio obtuvo la sumisión de los godos que había en Francia de forma que el potencial franco se multiplicó después que los musulmanes no lograron afianzar más que una posición la ciudad de Narbona de forma que el resto tuvo que volver al sur del Pirineo a España luego hubo las guerras civiles entre musulmanes que hicieron que definitivamente los moros abandonaran la idea de invadir Francia y además además ocurrió que los carolingios contaban ahora en sus filas con un buen número de hispanogodos dispuestos a retornar en cuanto pudieran al que había sido su suelo se los llamará ya hispani rechazados los moros al otro lado del Pirineo la primera preocupación para los carolingios será que no vuelva tan incómodo visitante ¿cómo hacerlo? creando un área fronteriza bien guarnecida bien fortificada que actúe como valladar así van haciendo poco a poco la marca hispánica una auténtica cadena de condados en dependencia directa de la corona carolingia al principio los condes encargados de la defensa fronteriza serán francos pero muy pronto van a ser sustituidos por nobles autóctonos y muchos de ellos saldrán de aquellos hispanigodos que habían buscado refugio en Francia de esta manera aparecen los condados de Sangüesa Jaca Sobrarbe Ribagorza Payars Urgel Conflent Cerdaña Rossellón Perlada un montón de ahí nació el reino de Aragón la marca esto que llaman la marca hispánica no es una defensa estática responde a una estrategia dinámica su función es proyectarse hacia el sur Carlos Magno no va a renunciar a intervenir en España cuando pueda en Roncesvalles saldrá escaldado ya lo veremos con calma otro día pero por ejemplo conseguirá la victoria decisiva cuando tome Gerona ya en el año 785 es verdad que la tradición de Carlos Magno en ese momento ya no estaba en España sino en Sajonia Baviera y Lombardía donde el imperio tenía que hacer frente a diversas contingencias Carlos Magno fíjate vencerá en todos estos lugares y afianzará su poder hasta el extremo de ser coronado por el Papa como emperador de los romanos nada menos gran tipo Carlos Magno en fin aquí entre nosotros la marca esa creación fronteriza de Carlos Magno va a seguir definiendo el paisaje en la España pirenaica durante al menos un siglo más y mientras tanto en la España cantábrica el joven y aún débil reino de Asturias iba a conocer vicisitudes verdaderamente desagradables pero eso lo veremos mañana reyes holgazanes que así se conoce a los últimos monarcas merovingios fue uno de estos mayordomos Carlos Martel el que frenó a los moros en Puitiers en el año 732 después de rocambolescas aventuras Carlos Martel había logrado reunificar el reino desde el sur de Francia hasta Austria y Alemania aunque no era rey actuó como tal e incluso repartió el reino entre sus hijos Carloman no confundir con Carlomagno que no había llegado todavía y Pipino llamado el breve por lo bajito que era nace así por el nombre de Carlos Martel la dinastía carolingia Carloman se metió en un convento y dejó el poder a Pipino el bajito Pipino reinó desde el 751 hasta el 768 es decir que muere el mismo año que matan a Flora primero aquí en Asturias perdón a su muerte a su muerte Pipino dividió el reino una vez más entre sus hijos Carlos y otro Carloman porque esta gente no era nada original poniendo nombres es decir todos se llaman por el estilo bueno la cosa es que este nuevo este nuevo Carloman muere prematuramente en el 771 con sólo 20 años y así el otro hijo Carlos se ve convertido en rey de un inmenso territorio que abarca la mayor parte de las actuales Francia y Alemania los Países Bajos Austria Suiza y la mitad norte de Italia o sea la recaraba la Europa de este momento pues queda orbitando en torno a tres poderes al este está Bizancio heredero del Imperio Romano de Oriente al sur en toda la cuenca del Mediterráneo están los musulmanes y está este tercer poder gran poder de Carlos Magno con la mitad de la Europa Occidental en su mano Carlos Magno se ve dueño de un poder extraordinario y en su franco sur está España a Carlos Magno nos lo vamos a encontrar muchas veces en los próximos episodios de nuestra historia desde su derrota en Roncesvalles hasta su protagonismo en la extensión del culto a Santiago Apóstol no adelantaremos ahora esos capítulos pero sí que conviene explicar qué estaba pasando en la frontera de Carlos Magno con los moros es decir en el Pirineo porque de aquí saldrán los otros reinos de la España cristiana y la participación de Carlos Magno en ese proceso pues iba a ser fundamental vamos a hacer un flashback que llaman os echamos para atrás un poquito muy rápidamente los musulmanes habían entrado a España 711 habían desplazado a la elite goda y se habían hecho enseguida con el poder se derraman literalmente por la península con una velocidad enorme y ya hemos explicado aquí por qué entre el 714 y el 718 veremos a Muza y a Alhur recorriendo el Valle del Ebro conquistando Pamplona Zaragoza Barcelona el Valle del Ebro era con el del Guadalquivir el gran eje de la riqueza agraria en España desde los tiempos de Roma e incluso antes en Córdoba precisamente y que era un tipo cuya obra iba a perdurar lo que quedaba de siglo VIII y los decenios posteriores pero ahora hay que hablar también de otro personaje que al norte de estas tierras iba a marcar igualmente su tiempo y el nuestro Carlos Magno nada menos sí porque a la altura del año 768 mientras Fruella I es asesinado en su palacio de Cangas y Abderramán consolida su poder en el Emirato de Córdoba llega al trono del Imperio Franco un tal Carlos que no tardaría en ser conocido como Carlos el Grande es decir Carlos Magno apresurémonos a decir que este Imperio Franco no era propiamente la actual Francia sino algo mucho más grande una enorme construcción política que abarcaba la mitad occidental de Europa y que además sería decisiva para la evolución de la reconquista en España por eso es importante que hablemos un poco de Carlos Magno y los francos vamos a hacer un poco de memoria los francos eran un pueblo germánico originario de la cuenca noreste del Rhin para donde estaba Bérgica Holanda más o menos que desde el siglo IV se había integrado en la vida del Imperio Romano inmersos en las conmociones del final del Imperio terminaron creando un reino propio más o menos en la actual Bérgica que se proyectaba hacia la Galia o sea lo que hoy es Francia bueno los francos combatieron junto a los romanos contra Atila el uno nada menos en el año 451 un rey llamado Childerico extendió sus tierras hacia Alemania a este Childerico se le tiene por hijo de Merobeo y por eso a su dinastía se la conoce como Merovingia que de ahí viene bueno de Childerico nació Clovis o Clodobeo aquí hacia el año 496 se convirtió al cristianismo Clovis se convirtió en reino solo de los francos sino también de los galoromanos porque eran mayoritariamente cristianos y este Clodobeo es el que empieza a empujar hacia el sur a los visigodos que estaban en la Galia por eso llegan aquí a España después empujados por los francos la dinastía Merovingia no fue capaz de mantenerse unida hacia el siglo VII quienes de verdad mandaban en el reino eran los mayordomos de palacio un cargo que podemos entender como primer ministro más o menos y que había llegado a acumular todo el poder ante la incompetencia de los llamados reyes holgazanes que así se conoce a los últimos monarcas Merovingios fue uno de estos mayordomos Carlos Martel el que frenó a los moros en Puitiers en el año 732 después de rocambolescas aventuras Carlos Martel había logrado reunificar el reino desde el sur de Francia hasta Austria y Alemania aunque no era rey actuó como tal e incluso repartió el reino entre sus hijos Carloman no confundir con Carlomagno que no había llegado todavía y Pipino llamado el breve por lo bajito que era nace así por el nombre de Carlos Martel la dinastía carolingia Carloman se metió en un en cualquier caso un lugar de tránsito cómodo es mucho más fácil el paso por Cataluña los hispanogodos allí refugiados se han retirado más al norte hacia Francia y su resistencia no será demasiado dura además al lado está el mar donde los moros pueden establecer vías de abastecimiento este será el camino musulmán hacia el corazón de Europa y así llegaron hasta el mismo centro de Francia pero la suerte de los musulmanes cambió cuando Carlos Martel los frenó entre Tours y Poitiers pasaron entonces muchas y muy importantes cosas primero que el carolingio obtuvo la sumisión de los godos que había en Francia de forma que el potencial franco se multiplicó después que los musulmanes no lograron afianzar más que una posición la ciudad de Narbona de forma que el resto tuvo que volver al sur del Pirineo a España luego hubo las guerras civiles entre musulmanes que hicieron que definitivamente los moros abandonaran la idea de invadir Francia y además además ocurrió que los carolingios contaban ahora en sus filas con un buen número de hispanogodos dispuestos a retornar en cuanto pudieran al que había sido su suelo se los llamará ya hispani rechazados los moros al otro lado del Pirineo la primera preocupación para los carolingios será que no vuelva tan incómodo visitante ¿cómo hacerlo? creando un área fronteriza bien guarnecida bien fortificada que actúe como valladar así van haciendo poco a poco la marca hispánica una auténtica cadena de condados en dependencia directa de la corona carolingia al principio los condes encargados de la defensa fronteriza serán francos pero muy pronto van a ser sustituidos por nobles autóctonos y muchos de ellos saldrán de aquellos hispanigodos que habían buscado refugio en Francia de esta manera aparecen los condados de Sangüesa Jaca Sobrarbe Ribagorza Payars Urgel Conflent Cerdaña Rosillón Perlada un montón de ahí nació el reino de Aragón la marca esto que llaman la marca hispánica no es una defensa estática responde a una estrategia dinámica su función es proyectarse hacia el sur Carlos Magno no va a renunciar a intervenir en España cuando pueda en Roncesvalles saldrá escaldado ya lo veremos con calma otro día pero por ejemplo conseguirá una victoria decisiva cuando tome Gerona ya en el año 785 es verdad que la atención de Carlos Magno en ese momento ya no estaba en España sino en Sajonia Baviera y Lombardía donde el imperio tenía que hacer frente a diversas contingencias Carlos Magno fíjate vencerá en todos estos lugares y afianzará su poder hasta el extremo de ser coronado por el Papa como emperador de los romanos nada menos gran tipo Carlos Magno en fin aquí entra